¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Mount & Blade Warband con el mod Nova Aetas en su versión 5.0. Nos habíamos quedado en el día 1969 y estamos en el día 2077, ¿vale? He estado reclutando nuevas tropas en mis castillos para formar unas cuantas guarniciones que podrán proteger los castillos Eredith, Derkios, Senuzga y la propia Dirin, una vez conquistadas. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, ahí estamos. Castillo Meridian. Ahora mismo no tengo a nadie, pero en el Castillo Meridian vais a ver todo lo que tengo aquí preparado. Entre otros, tenemos a 1045 centuriones calrádicos. De momento vamos a coger a todos nuestros gendarmes e incluso... Creo que tenía unas tropas de caballería por aquí también. Sí, tengo caballeros nobles, Rodok y todo. Pero... Bueno, con estos 800... Venga, cogemos el máximo. ¡1178, hombres! ¿Por qué cojo toda esta tropa de caballería? Veréis, los Rodok ahora están concentrados. Todos los ejércitos Rodok están concentrados. Suelen andar patrullando por aquí, por esta meseta. ¿Eh? ¿Qué os decía? Ahí están. Tenemos aquí a todo el percal. Lo que voy a hacer es declararles la guerra a lo guarro, atacando directamente a todas estas tropas. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Fácil. Derrotar a todos sus ejércitos en un solo punto, o si no son todos, son casi todos, ¿vale? Tened en cuenta que, al quedarse con un territorio tan reducido, ahora mismo solo tienen esto de aquí. Son tres castillos, una ciudad y aquí otro castillo. O sea, tienen cuatro castillos y una ciudad. Se me habrá unido momentáneamente algún Lord que tiene la ciudad de Amerrat. Recordad que cuando un Lord cambia, fijaos Curau, ¿vale? Esto es nuevo. Curau, el Lord que tiene, el Lord que tiene como propiedad la ciudad de Curau, se ha unido al... Y también los del castillo Reynald. Los Lords van cambiando de chaqueta, ¿no? Van cambiando de facción y se llevan sus propiedades con ellos. De hecho, yo en cuanto vea al tío que tiene esto, le voy a decir que se vaya a cagar de campo y la ciudad pasará a pertenecer a otra facción. Ya sabéis que yo quiero conquistar todo por mí mismo. Bien, de momento, como os decía, lo que tratamos de hacer en este episodio va a ser atacar a todo el ejército Rodok, que aquí se encuentra. Lo que nos facilitará enormemente nuestra campaña de invasión. Tenemos las tropas preparadas para la guarnición, el castillo Meridian que vamos a utilizar como base para esta expansión está en la frontera con estos territorios. Así que no deberíamos tener demasiado problema. Vamos a ir empezando porque ya sabéis que estas batallas suelen ser de varios asaltos, suelen ser bastante largas. Y creo que voy a empezar atacando al que esté más atrás, a este de 150. ¿De acuerdo? Volvemos a encontrarnos, Sultanatos Arraní. No, no, no soy Sultanatos Arraní, soy Filla Dovento, pero me da igual. He venido para haceros saber de mis exigencias. Os doy una oportunidad para rendiros o morir. Considero este un ataque sin provocación y protestaré a vuestro rey. ¿Por qué hacéis esto? Además, como monarca de vuestro reino, deberíais saber que este asalto constituye una declaración de guerra. Bien, si va a protestar ante nuestro rey, pero al mismo tiempo me reconoce como monarca de nuestro reino, ¿a quién coño va a protestar? Pregunta, simplemente. Venga, a la guerra. Tenéis 1178 contra 150. Vale, o sea, esta batalla va a ser corta. Por algún motivo no se han unido los otros lords. Creo que al pillarlos de sorpresa hemos evitado que acudan en rescate de este buen hombre. Buen hombre porque él simplemente cumple sus órdenes. Le han dicho, vamos a reunirnos aquí en espera de futuras batallas. Y lo han dejado totalmente vendido, ¿no? Les hemos hecho la guarrada. Con lo cual estos serán los primeros en probar la fuerza de nuestras armas. Ahí estamos. Voy a ir tirando de pistolita. Aunque estos poco van a durar. Parecen tropas nórdicas. Parecen tropas nórdicas las que llevaba este lord. Los lords, ya os lo digo yo, actualmente están cambiando muy rápidamente. Constantemente hay lords que son expulsados de facciones y se unen a otras facciones. Ahora mismo cualquier facción tiene tropas de todos los tipos. Vale, la misma facción puede tener lords con tropas nórdicas. Lords con tropas del reino Rodok, del reino Baegir, de la horda Turbun. Joder, seguramente incluso existan kerguitas por ahí. Recordad que los kerguitas fueron prácticamente exterminados al inicio de la campaña. Cuando la horda Turbun se expandió por el mapa. Cuando empezó la batalla mortal entre la horda Turbun y la orden agónica. Que pasó por varias etapas esa batalla. La orden agónica en algún momento casi se hizo con más de la mitad del mapa. Luego distintas guerras, se metió en muchos frentes. Yo mismo le... A mí me declararon la guerra varias veces y aproveché para conquistar algunos castillos que tenía en la frontera. Si no recuerdo mal. Total, poco a poco los han dejado reducidos a prácticamente un par de fortalezas. La orden agónica es... Es menos de una sombra. Iba a decir es una sombra de lo que fueron, pero es menos que eso. Bien, esta batalla ha terminado. Ah, no, 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 no. Esperad, esperad que les quedan 60 hombres. Vale, o sea, una batalla contra 150 hombres y la tenemos que dividir en dos asaltos. Así que se anticipa episodio de batalla. Batalla larga. Recordad que teníamos la inteligencia artificial ya puesta al máximo, en buena, tanto de la campaña como de la batalla. Y que le habíamos puesto el daño que le hacen a nuestras tropas en normal. Vale, lo teníamos en muy fácil, pero ahora mismo está en normal. O sea, que ya están igualados tanto nuestros hombres como los del enemigo. Igualados en posibilidades, porque luego está que nosotros vamos con caballería. Caballería pesada en muchos casos. Con auténticos veteranos de guerra. Unas buenas unidades, unas muy buenas unidades. Y ellos tienen una mezcla un poco, pues, de todo, ¿no? De tropas de élite, tropas... No demasiado buenas. Mucho relleno. Algunos lords tienen muchas tropas básicas por ahí a hacer relleno. Y eso al final en la batalla se nota. Pero en la batalla les pasa factura, digamos. De acuerdo. 25 hombres restantes. Serafina que sube a nivel 32. A ver si me acuerdo y le echamos un vistazo a Serafina. Pues ya veis. La caballería sigue funcionando bastante bien. Sobre todo si atacamos a tropas más pequeñas que nuestros ejércitos. Pero bueno, ya veremos ahora contra el gran ejército. Que no son sino unos cuantos lords que van a huir de nosotros. Lo que tenemos que intentar ahora es atacar rápidamente a otro lord. Imperio Calrádico ha declarado la guerra al reino Rodok, efectivamente. Estamos rodeados de ellos. O sea, tendremos que poder entrar en batalla contra cualquiera. Y hacer así que todos se unan a la batalla. Por lo pronto vamos a mirar a Serafina. Que nos enseñe sus habilidades. Y le vamos a dar otro puntito de fuerza. Ahora le estaba dando a todos mis compañeros fuerza para que sean mejores en batalla. Y ahora ataco a este. Vale, Grananá se ha unido a la batalla. Todo esto son los lords que se van a unir a esta batalla. Oye, que vencisteis a Conde Mananir, bla 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 bla. Rendíos o morid. Tienes 1171 tropas contra 1313. Vamos a comenzar esta batalla. Si la cosa va bien, pues bien. O sea, si la batalla no se hace demasiado larga, pues la pondré completa. Y si la batalla se hace gigantesca con 60.000 millones de asaltos. Pues la magia de la edición nos permitirá ahorrarnos varios de esos asaltos. O las partes, digamos, más pausadas de los mismos. Depende de cómo me encuentre yo de trabajador a la hora de tener que editar este vídeo. Bien, por lo pronto, ya sabéis, más o menos vamos a hacer un asalto cada ciento y pico hombres. Como veis, el enemigo tiene la ventaja numérica y por tanto le reparten más tropas. Empiezan con 71, mientras que nosotros con 55. A medida que vayamos derrotando enemigos, que vayamos reduciendo esa ventaja numérica que tiene el ejército contrario sobre el nuestro, se irán igualando esas tropas y contra el final nosotros seremos los que tengan a 70 y pico y ellos a 50 y pocos hombres. Con lo cual, si somos capaces ya de vencer en estos asaltos con menos tropas, ya arrasaremos en los asaltos menores. Como son muchos lords y los van a repartir uniformemente durante toda la batalla, cada lord tiene sus propias tropas. No podemos confiar que los primeros asaltos, por ejemplo, nos vayamos a enfrentar a las tropas de élite y las cutres queden para el final. Vale, va a haber una mezclilla, va a haber un poco de todo. No podemos fiarnos, no podemos decir, los primeros combates son los difíciles porque salen ahí las tropas de élite y queda la morralla para el final. No, va a haber un poco de todo. Puede darse la casualidad que en algún asalto nos salgan mejores tropas, que dé la casualidad que son todo tropas de élite. Cuando digo tropas de élite, me refiero a tropas de, por ejemplo, en el árbol de tropas, ¿no? Una tropa de morralla, yo le llamaría a un recluta. Mientras que, ¡hostia! Bueno, nos han reventado. Empieza bien. Yo le llamaría, pues, una tropa de morralla a un recluta. Mientras que, por ejemplo, este tío, que no lo sé muy bien, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Pero a lo mejor este tío es el tope del árbol de tropas cuando se van por la rama de tropas a distancia, ¿no? Imaginemos que este es lo máximo a lo que puede aspirar un reclutilla a llegar ahí. Pues ese ya sería una tropa de élite. Creo que se me entiende, ¿no? Bueno, mucho mosquetero por aquí. Como veis, no se puede uno fiar de... cuando de a mosquetero se refiere. De hecho, me voy a quedar con ellos a ver qué destrozos me hacen. ¿Qué destrozos me hacen o no, eh? Porque a lo mejor no la lían tanto al final. Pero fijaos, hay unas cuantas tropas con que tres o cuatro de estos le den al mismo... A un compañero de los míos mismo ya deberían derribarlo. Y recordad que mis compañeros son la élite de lo que llevo encima. Fijaos que están formando. Ahora los van a obligar un poco a entrar en cuerpo a cuerpo. Con lo cual ya... digamos que no la van a liar tanto. Pero ya habéis visto, yo me metí aquí inconscientemente. Como Pedro por su casa. Pero ni era la casa de Pedro. Ni estaban por la labor de tenerme allí. Así que nada. Bueno, a ver, ya esta batalla la vamos a ganar, está claro. Primer asalto. La mayoría de nuestros compañeros siguen vivos. Los reconoceréis, como digo siempre, por los caballos. Por estos caballos que tienen esta especie de funda templaria de color azul y blanco. Pues muchos de ellos son... Todo el que lleve esa montura es uno de mis compañeros. Además de élite. Son unos muchachos curtidos en mil batallas. Bien. Al contrario que en los asedios. En las batallas a campo abierto. Si nos derriban a nosotros podemos seguir batallando. Tenemos a 1147 contra 1159. Ya está un poquito más igualado. Y como veis ahora ya sí que tenemos las mismas tropas cada uno. 63 y 63. Pues vamos allá. Ya os digo, el episodio de hoy va a ser esta batalla. Simple y llanamente. Empezaremos a saltarnos trozos porque ya al final es lo de siempre. Es asalto, tras asalto, tras asalto, tras asalto. Vamos allá. A ver que nos tienen preparado. Ahí estamos. Asalto, tras asalto. Yo voy a comentar todo. Dure esto 30 como una hora. 30 minutos como una hora. Luego ya al editar pues... Lo comento porque luego nunca sé cuándo... Qué es lo que voy a editar y qué es lo que no. Y como que dejar un vídeo de... Yo qué sé. Cinco minutos ahí de total silencio. Pues como que no, ¿no? Bueno, vamos a volver. Como antes no he aprendido. Voy a decir, me meto. Y esta vez con menos de la mitad de la vida. Voy a volver a cargar contra los mosqueteros y los fusileros. Porque qué puede salir mal, ¿no? Que te disparen 3 o 4 y te jubilen. Pero bueno, ya tenemos aquí a nuestras tropas. A este señor le sobra el caballo, claramente. Ahora ya no se puede ir tan alegremente como pretendía. Y a ver qué más nos encontramos por aquí. ¡Epa! Mosqueteros apuntando. Casi que no me apetece. No me apetece la historia esta. A ver. Para, 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 para. ¿Tú eres enemigo? Sí, efectivamente. Era enemigo. Vale, parece que intentan defenderse en una colina. O sea, están tomando posiciones en la colina. No les va a salir bien. Ellos creen que sí, pero no. Ahí vamos. Ya los de la colina ya serán barridos. Sin más problema. Quedan apenas 15 enemigos. Y hemos derrotado a 120 y pico. Bueno, perdón. 130 y pico. Si os fijáis, ahora nunca cogemos heridos. No hacemos prisioneros. Ahora vamos a sacarnos la mierda de encima. 1.135 contra 1.022. Madre mía. No queda nada. No nos queda nada, loco. Vale, lo que es la caballería. Lo que es la caballería ha entrado. Oye, no es este un mal territorio para una batalla. Fijaos. Poder posicionar aquí unos fusileros a ambos lados de este cañón. Y haríamos una puta carnicería. Vamos a cargarnos a estos tíos. Y ahora vamos a hacer un poquito de daño. Aquí. A mala fe, por supuesto. No sé quién están atacando ahí, pero le vamos a echar una mano. El de la banderita. Ahí estamos. Estos listos, pero sí, han llegado los refuerzos enemigos. A ti te voy a bajar yo rápido del caballo, campeón. Listo. Estos espabilados de la caballería enemiga han caído. Vamos a ver si ahora le cortamos el paso a estos. Ese no es mío. Ese no es mío. En serio, ¿me vas a esquivar los disparos de pistola, amigo? Venga. Abajo. Y abajo. Así mis hombres pueden concentrarse en seguir masacrando a la infantería. Desde aquí no se tiene mala vista de la batalla. Fijaos que los fusileros hacen bastante pupa. De hecho, si los utilizase... Si el enemigo utilizase los fusileros con más cabeza... En vez de llevarlos a la batalla... Los posicionase en alguna... En alguna pequeña montañita... Y protegiese con la infantería... Seguramente nos causaría... Seguramente no. Ya os aseguro. Nos causarían muchísimas más bajas de las que nos están causando. Pero no están muy por la labor. Ok. Los fusileros muy buenos. Los mosqueteros muy buenos. Pero una vez... Que entramos con la infantería y la caballería... Los arrasamos. No están a la altura. Ahora ya los veis en los asedios. En los asedios vas a entrar para adentro... Como haya unos cuantos fusileros. Como haya tropas de armas de fuego... Empieza a contar ya las bajas. Porque te vas a cansar de contar bajas. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vemos una gran masa de infantería Nos vamos cargando A los que se van alejando un poquito Y metemos algún tiro Para acojonar Bueno, no, ya hay tropas, nada Ya están nuestros muchachos por en medio Lo que voy a dedicarme a hacer es A cazar a los que se intentan alejar Los que se separan un poco Nos los cepillamos Para dejar que mis muchachos Rematen la faena Para no distraer tropas De donde hacen falta Llegan nuevos enemigos De hecho ahí viene caballería enemiga Llegan aquí unas cuantas caballerías enemigas Y ahí llega la infantería Yo voy a meter tiros por ahí Como si no hubiese un mañana Habría que priorizar Ahí está La caballería Para que no Distraigan A mi propia caballería Mira este Ahí estamos Ah, que tú eres de los malos Que tú también eres de los malos Vaya Pues esto no me lo esperaba Venga para allá Como veis Apenas bajas Seguimos teniendo heridos Pero poca cosa Es que al final Daos cuenta Que son infantería Contra caballería Poco a poco Vamos reduciendo El número de enemigos Esto ya está Esto ya está hecho Esto ya está hecho Directamente Esto ya está hecho Esto ya está hecho Esto ya está hecho 77 hombres Último asalto O entiendo Que será El último asalto La última El último De muchísimos asaltos Para que os hagáis Una idea Ahora mismo Llevamos 42 minutos De episodio Que obviamente No vais a ver He editado Una parte de él Para que os hagáis Para que os hagáis Para pasar el siguiente asalto Para pasar el siguiente asalto Eso es Es un poco lo que consigue El modo de batallas Cuando luchamos Contra un ejército Grande Jugamos las primeras Que digamos Que son las complicadas Pero luego el resto De asaltos Es como que sobrasen Dejamos a nuestros muchachos Estaban aquí Estaban aquí reunidos Y el hecho de atacarles El hecho de declararles la guerra Así a lo perro Me ha permitido Acabar con ellos rápido De hecho Si tuviésemos un ejército Incluso más pequeño Del que tenemos Pues yo que sé Con 500 hombres Por ejemplo Podríamos haber atacado antes Al jefe de la facción Y derrotarlo él solo Porque tenía Es un ejército De 400 y pico hombres O sea Podríamos derrotar Al lord Que más tropas tiene De hecho Eso sería La idea más inteligente Os doy la idea Derrotas primero Al lord Más poderoso Y luego Cuando ya has declarado La guerra Atacas al resto El rey agostino Se pira Y el resto también Este no Este se queda Te pires No quiero prisioneros Los cascos Tampoco es que tengan Aquí nada interesante Fijaos Aquí ya tenemos Unos virotes Que hacen Más dos de daño No hay una diferencia Tan grande Con nuestra bolsa Grande de virotes 33 a 29 Y estos hacen Más dos El daño Nos vamos a quedar Con ellos Casi mejor Del resto Pasamos 20 pueblos A Eric A Eric A Eric el navegante El rodo El rodo Que no es todo El castillo Nos vemos Nos vemos En el siguiente Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé